Aunque desde niños se nos dice que hay que lavarse los dientes después de cada comida, a muchos se nos olvida o se nos pasa con el ajetreo de la vida cotidiana. Los hombres, sobre todo, podemos pensar que los dientes no son tan propensos a enfermedades y que solo debemos ir al dentista cuando tenemos un dolor muy serio. Pero esto está muy lejos de la verdad. Los problemas bucales más comunes para nosotros los mexicanos son la caries, los dientes chuecos, inflamación de las encías o gingivitis y la acumulación de sarro. Cualquiera de estos puede desencadenar problemas mucho más serios si no se tratan a tiempo. No basta solo con el cepillado dental constante. Claro que ayuda, pero la visita regular al dentista nos ayuda a mantener una boca y dientes saludables. Acude a los servicios de medicina dental en tu clínica y si es necesario puedes ir también a la clínica de especialidades dentales. Recuerda que los superhéroes necesitan una sonrisa sana. Soy el doctor Pepe Bandera, soy hombre y también me cuido. Gracias. Gracias. Gracias.